FD Televisión, marcando la diferencia. FD Televisión, marcando la diferencia. Y amigos que nos están sintonizando en este subprograma Tiempo con Dios. Gracias le damos a Dios por darnos un día más de poder llevar bendición, sanidad, milagros, salvación. Por sobre todas las cosas, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Este programa es exclusivamente para orar los unos por los otros. Para nosotros poder orar por las necesidades de ustedes. Y ustedes también orar por las necesidades de tantas personas que están necesitando. Gracias le damos a Dios un día más de poder estar al frente de ustedes. Y está con nosotros aquí el Pastor Reverendo, ordenado, nuestro hermano Carlito, el evangelista Carlito Salvarado. Carlito. Buenas noches queridos televidentes. Es una oportunidad grande que Dios nos ha permitido que en este día podamos respirar. Y gracias al Pastor Marcos que me ha hecho esta cordial invitación para compartir con ustedes la Santísima Palabra de Dios. Sé que va a ser de bendición para ustedes, su familia y donde nos estén mirando del otro lado del mundo. Así que muy buena noche. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a creer que algo grande el Señor va a hacer. Dice la Palabra de Dios que si dos o manos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, Dios lo va a hacer. Y junto con ustedes vamos a creer que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Vamos a ir a la Palabra de Dios en el libro de Hebreos 4, capítulo 4, verso 16. Su Palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la Comunión del Espíritu Santo. Dice así la Palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi Dios amado, Señor, gracias por tu Palabra, Señor. Tu Palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada y dos filos. Peneta hasta el alma, llega hasta el Espíritu diciendo los tuestanos, los pensamientos. Señor, gloríficate una vez más, Señor. Queremos ver tu gloria una vez más en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, siervo amado. Lo importante que nosotros, como Hijo de Dios, gente que amamos al Señor, la Biblia enseña claramente que nos acerquemos ante la presencia de Dios para el oportuno socorro. Es la oportunidad que nos da el Señor y a usted también para que esta noche usted se acerque sin miedo al trono de la gracia. Nos trae a memoria cuando Moisés envió a los dos espías a ver la tierra prometida y esta gente vino con una información tremenda. Dos dijeron lo lindo y hermoso que es, pero diez vinieron con un corazón así medio quebrantado, donde no dieron una información acertada. De manera que no hay la oportunidad para estas diez personas de acercarse a Dios por el miedo que tenían por lo que vieron. Aleluya, Dios es bueno. Aquí habemos dos y dice la Biblia que hubieron dos que se llamó Josué y Calek. Dos hombres positivos, dos hombres de Dios. Y aquí estamos parados, dos hombres positivos, dos hombres de Dios. Y vamos a declarar palabra de Dios. El día de hoy hay una palabra que está flotando que dice acerquémonos a Dios porque usted y yo vamos a encontrar gracia y sabiduría. Bendecimos la vida de nuestra hermana Miriam Castro López. Ella dice amén, pido por salud y por la unión familiar. Gracias le damos por la vida de Miriam Castro. Bendecimos su vida y creemos mi Dios que tú vas a contestar su petición. Toda salud. Padre mío te vas a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Cosme Quesada también dice pido oración por restauración de mi matrimonio. Mi Dios tú eres el que restaura los matrimonios. Hay una palabra que está aquí. Acerquémonos a Dios confiadamente sabiendo que Él no es deudor de nadie. Sabiendo que Dios está listo para escuchar tu petición. La petición del pastor, la petición de sus siervos y Dios va a contestar en el nombre poderoso de Jesús. No tenga temor. Amén. Los obstáculos que impiden acercarse a Dios en primer lugar es un corazón no arrepentido. Un corazón que está dolido. Un corazón que está enfermo. Pero esta es la oportunidad para usted querido televidente. Hermano, amigo que usted nos ve en cualquier parte del mundo. Recuerde que Dios es el oportuno socorro. Cuando lo llamamos. Cuando le pedimos a Él que Él nos ayude en nuestra circunstancia. Él lo va a hacer esta noche si usted lo cree. Lo importante es que usted tiene que entrar a su presencia sabiendo que Él es el único que puede ayudarle. No hay otro más. Solo Dios es que nos puede ayudar. Pastor Marquito. Aleluya. Maisie Huet. Ella está en Estados Unidos. Nos está sintonizando. ¿Se acuerda usted de Maisie Huet? Así. Está sintonizando. Gracias. Le damos a Dios. También el pastor Fernando Farfán. También nos está sintonizando. Le mandamos un saludo cordial. Gracias por la vida también de Daniel. Daniel, Daniel, pido oración por mi madre Leticia, quien me persigue y habla mal de mí. Mi Dios amado, Señor, ponemos esta petición delante de tu presencia, Señor. Y creemos, mi Dios amado, Señor, que el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Oramos por la mamá de Daniel en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, Padre bendito su nombre para siempre. Qué lindo el Dios del cielo. Mire, qué interesante. Entonces, la oportunidad que nos da el Señor. Ahora, el corazón que Dios quiere para que podamos acercarnos a Dios. Ese corazón tiene que ser un corazón totalmente limpio por la sangre de Jesucristo. Aleluya. De manera que el Padre y Madre, el Hijo se acerca al Padre porque el corazón del Padre está abierto. Esa confianza, tal como es Dios con nosotros, también nuestros padres tienen que ser igual. Por eso es que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y nos vamos el día de hoy a acercar confiadamente, sabiendo que Dios está allí. Dios está escuchando nuestras peticiones. Dios está escuchando nuestros ruegos, nuestras súplicas. Y que Dios va a obrar a favor suyo y a favor mío. Amén. Aleluya. Esta noche es la oportunidad. Como le dije al principio, Dios va a obrar. Amén. De manera especial. Solamente crea. Aleluya. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Aleluya. Porque es galardonador de los que le buscan y los defienden. Santo Dios. Dios va a defenderlo a usted de cualquier circunstancia. Querido amigo televidente. Aleluya. Recuerde, acercaos confiadamente al Señor. Señor, usted y yo nos vamos a acercar el día de hoy. Y vamos a creer que algo glorioso y maravilloso el Señor va a hacer. Oramos por Tomás, Juan o Luisa que nos está sintonizando. La pastora Rocío Solide, cercado también nos está viendo. Gracias por nuestra hermana también. La lanzarina Yasmín de Moreno que nos está sintonizando. Juan Carlos Orozco dice por el estudio. Pido oración por estudio y trabajo de mi esposa e hijos, Juan y Santiago Orozco. Mi Dios amado, Señor, en tus manos ponemos la vida de Juan Santiago Orozco. Y también la vida, mi Dios amado, Señor, de Santiago. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra del Señor dice que de toda cosa guardada, guarde su corazón. Amén. Es interesante. Es decir que toda cosa que no es conveniente a su corazón. Recuerde que la vida es hermosa, pero con Jesucristo. Aleluya. El único que puede darnos la felicidad se llama Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Por eso el día de hoy vamos a creer que su corazón y mi corazón estamos en un mismo espíritu. Y nos vamos a acercar creyendo y confiando. Me dice la palabra de Dios que aunque un ejército acampe contra usted, no temerá su corazón. Y aunque se levante en guerra contra usted, usted esté confiado porque Dios está con usted y Dios peleará por usted. Yo no sé cuál es la situación que está pasando. Yo no sé cuál es la situación que tú estás atravesando. Yo no sé cuál es el problema o lo que te está aconteciendo. Pero una cosa yo sí sé que si Él, yo y ustedes nos ponemos de acuerdo en un mismo sentido y confiamos en Dios. Dios se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Oh sí, mire usted querido amigo, está el evidente que está aquí. Usted que nos está mirando a través de la pantalla. Recuerde que había un hombre que estaba ciego totalmente. Amén. Y cuando Dios lo sana a Jesucristo, la gente le preguntó, ¿Quién te sanó? Y Él dijo, yo solamente sé que me dio la vista. Por eso ahora veo. Amén. Yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo la duda de mi Señor. Y yo voy a decirle, quizás usted no va a saber lo que va a pasar. Pero de que va a pasar, va a pasar. Y hoy va a ser algo grande, sobrenatural. El poder de Dios solamente cuesta creer. Si tú tienes fe como un granito de mostaza, cualquier situación que estés atravesando, el Señor se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Acérquese a Dios con fe. No tenga temor. No, no, no digan, Dios a lo mejor no me escucha. Les digo en esta hora que Dios sí le escucha. Porque aquí estamos para interceder por usted en este momento. Acerquémonos a Dios confiadamente. Gracias le damos por Luz María Valtierra. Dice, pido oración por mi familia. Oramos por Luz María Valtierra. En el nombre poderoso de Jesús. También por eso Milton Guadamud Cedeño nos está sintonizando. Bendecimos la vida de él. Marli Sousa Bueno, pido oración por mi esposo, mi salud y por mis dos hijos. Mi Dios amado Señor. Oramos por esta petición. Y creemos Señor que tú eres el Rey, el Señor de toda la casa, de toda la familia, de toda la descendencia. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo le digo a Cristian, que nos ha llamado Cristian Antonio Fiallo Flua. Que oremos por un local que él necesita. Yo declaro la palabra. Y te digo Cristian, cree esta palabra. Dios te va a dar ese local en menos de 24 horas. Recibe la palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es grande, Dios es bueno. Recuerda, acerquémonos confiadamente creyendo que Dios se va a glorificar en una forma poderosa y maravillosa. Si tú y yo nos unimos, dice la palabra de Dios. Si dos o más nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa que nosotros pidamos, Dios lo va a hacer. Y el día de hoy, Dios lo va a hacer. Comenzó el evangelista hablando de habían doce príncipes. Los príncipes de cada tribu que fueron a llevar como espías que los mandó Moisés a investigar la tierra prometida. Y vinieron dos, Josué y Calé, con un espíritu positivo porque ellos tenían el espíritu de Dios. Mientras vinieron diez, que todos ellos eran muy inteligentes, muy activos, muy preparados. ¿Sabe qué? Pero ellos tenían un espíritu negativo. Yo vengo a decirte delante del Señor. Deja todo pensamiento negativo. Deja todo pensamiento malo. Deja todo pensamiento, cosas que no te edifica. Y cree porque el día de hoy, Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. Oh sí, Pastor Marquito. Es posible que hay gente que está rodeando la vida del que está ahora pidiendo petición, que no cree. Yo le digo en esta hora con la autoridad del Señor. Crea y no se una a los incrédulos, sino a los creyentes. Y verá la gloria de Dios. Dios es maravilloso. Vamos a orar por Martina Villacrés. Le dice, le pido oración por la señora Aurita. Está mal de salud. Ponemos en tus manos la vida de Aurita, mi Dios amado, Señor. No sabemos qué le está pasando. Pero una cosa sabemos es que está afectada en su salud. Y vamos a creer que tú vas a poner tu mano todopoderosa, mi Dios amado, sobre esta petición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios es grande y maravilloso. No es posible que teniendo al Dios eterno que nos da la vida y la bendición, no es posible que estemos ahí llorando. No llore. Levántate, mujer. Levántate, hombre. Levántate, padre de familia. No tenga tristeza. Sé feliz en tu corazón. Porque la Biblia dice, acérquese a Dios con confianza. Aleluya. El día de hoy acerquémonos a Dios una vez más con confianza. ¿Sabe por qué? Porque la misma presencia de Dios está en nosotros. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios no sé yo. ¿Con qué no sé yo? Con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Y dice que ahora su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, sí. Qué interesante. Miren. Yo le digo esto, queridos televidentes. Cuando el Señor ascendió a los cielos, Él dijo, les dejaré un consolador. Aleluya. Y es el Espíritu Santo que lo consuela de toda tristeza. Gloria a Dios. Recibe la alegría del Espíritu Santo. Aleluya. En esta noche. Gregoria Isabel Rangel Arias. Dice, pido oración por mi vida espiritual y mis hijos. Oramos por esta petición de Gregor Isabel Rangel Arias. Padre mío, Señor. Glorificate en una forma poderosa, maravillosa. Jorge Isaac, Isaac Manguera Valverde. También dice, muchas felicidades. Amado Pastor. Gloria Zumba. Gloria Zumba dice, orar para finiquitar mi matrimonio con mi novio. Por favor. Oramos por esta petición, Señor. Finiquita ese matrimonio con el novio de Gloria Zumba. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito sea Dios. Hay una presencia gloriosa de Dios. Amén. Aleluya. La gloria de Dios ha descendido de este lugar. Santo, Dios. Y ahora mismo las peticiones están siendo respondidas. Aleluya. Conforme a la fe. La fe es importante. Sin fe es imposible que Dios conteste. Tenga fe. Nosotros, el Pastor y yo, tenemos fe. Amén. Yendo en las peticiones. Gloria a Dios. Oramos también por Liliana Blasewit. Pido oración, dice, por Juan Pablo, mi hijo. Por mi hermana Sandra. Bendiciones. Padre, contesta esta petición. Ahora. Y ponemos en tus manos, mi Dios amado, a Juan Pablo, su hijo. Y también a su hermana Sandra. Gracias. Le damos a Dios. También por María Manrique. Pido oración por mi salud. Cualquier enfermedad. Yo quiero decirle, escúcheme bien. Él es un evangelista. Su siervo es un pastor. Pero yo, aparte de ser pastor, soy médico. Usted, quiero que usted me diga cuál es el nombre de su enfermedad. Para orar específicamente. Atarla, reprenderla y echarla afuera. En el nombre poderoso de Jesús. Si su enfermedad tiene un nombre y usted lo sabe. Que se yo, a la final es un cáncer, una gastritis, una úlcera. Alguna, como se llame la enfermedad. Usted dígala que vamos a orar específicamente. Vamos a declarar que el Señor se va a glorificar en este momento. En el nombre de Jesús. Siento la gloria de Dios. Amén. Hay alguien que está ahí postrado en una cama. Amén. Y está sumamente enfermo. El SIDA no tiene poder en tu vida. Aleluya. Pero ahora declaro que te levantas en el nombre de Jesús. Ten fe en la palabra que te he dicho. Acérquese a Dios con fe y verá la gloria de Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Dice así, María Manrique Pío. Oración por mi salud. Oramos por la salud de María Manrique. Gisela Villamara Espinosa también nos está sintiendo la abogada. Nos está sintonizando la abogada en el nombre poderoso de Jesús. Le mandamos saludos a la abogada. René Aguilar Barria. Dios le bendiga. Le saludo desde Chile. Dice. Aleluya. Bendecimos Chile. Y bendecimos la vida de René Aguilar Barria. Mi Dios amado. Manuel Ardila. Amén. Mándele salud al pastor Manuel Ardila. Manuelito, hermano, pastor lindo. Haciendo un abrazo desde acá de Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Te mandamos un abrazo fuerte, mi amigo. Manuelito. Siervo amado. La vez pasada estuve por ahí y quería saludarte. Pero no se preocupe. Ya habrá otra oportunidad. Ahí nos veremos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Le damos a Dios. Julio César, cercado llano también. Desde el norte de Guayaquil. Estamos disfrutando del programa. Pido oración por mi carro. Se le averió. Que el Señor lo arregle. Padre mío, Señor. Ponemos tu mano, Señor Todopoderosa. Por la vía del pastor Julio César. Por la vía de su esposa Rocío Solís. Mi Dios amado. Arregla toda la finanza. Arregle ese carro, mi Dios amado. Dale la provisión necesaria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. La Biblia dice, Jesucristo dijo clarito que un corazón sano entrará al reino de los cielos. Ese corazón tiene que sanarse. De no haber dificultad. Ahora mismo declaro sanidad en su corazón y reciba a Cristo en su corazón. Alguien está diciendo, ¿cómo hago? Yo le digo ahora que repita esto. Me entrego a ti, Señor. Recibe mi vida. Soy tu hijo y tú eres mi padre. Amén, amén. Aleluya. Bueno, María Manrique dice, me siento alterado. Unos exámenes. Mi Dios amado, Señor. Controla la salud de María Manrique. Padre mío, Señor. Todo examen que quizás ha salido negativo, Padre mío. Mejora la salud. Glorificate en el nombre poderoso de Jesús. El economista Gorky. Soldado de Cristo. También nos está sintonizando. Le mandamos un saludo cordial. Allá en Pascuales. En el nombre poderoso de Jesús. Manuel Ardila dice, gracias por los saludos, amados pastores. Amén, lindo. Estamos siempre orando por usted, Pastor Manuelito. Aleluya. Mire, la Biblia dice que cuando el salmista, el salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro viene de arriba. Aleluya. Así que reciba hoy ese socorro de salvación, de sanidad, de liberación, de una amistad que se alejó. Ahora mismo declaro que esa amistad se acerca a usted. Su hijo que está lejos de usted, se acerca a usted. Su esposa que está lejos de usted, se acerca a usted ahora mismo en el nombre del Señor. Oramos, mi Dios amado, con el evangelista Carlos Alvarado. Y declaramos, Señor, que todas esas personas que se han alejado del Señor. Todas aquellas personas que se han ido del pueblo de Dios. Ahora mismo, Señor, tócalos, encuéntralos. Tengo un encuentro personal, Padre mío, contigo, Señor. Y nuevamente que ellos regresen a su redil. Mi Dios amado, Señor, hay tanta necesidad. Tu venida está cerca, mi Dios amado. Y mucha gente está por ahí perdida. Mucha gente está por ahí confundida. Padre mío, que ellos regresen a tus pies. Regresen a tus caminos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se olvide, la Biblia declara, acerquémonos pues. De manera confiada. No tenga duda. La Biblia dice que la duda es un enemigo mortal en el corazón del hombre. Iglesia que está ahí, hermano de esta iglesia que está allí. Mire, Dios es el único que puede ayudarle. No nadie más, solo Dios. Dios, recuerde, acérquese confiadamente. Traiga sus peticiones. Dios hará el milagro en esta hora. Dios hará el milagro. Gloria a Dios. Ya lo está haciendo. Dice así la palabra de Dios. Oramos, dice, por un departamento en el nombre poderoso de Jesús. Usted hay una palabra, ese departamento, sale antes que termine este mes, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, le llamo a Dios. Gracias, Señor. También oramos, dice, o Josuelito Huamaní, para restaurar su matrimonio y prosperidad. Mi Dios amado, Señor, gloríficate en la vida de Josuelito Huamaní. Huamaní restaura su matrimonio y trae la prosperidad. La gente dice muchas veces que nosotros predicamos prosperidad. Yo le voy a decir una cosa. Una cosa es la teología de la prosperidad y otra cosa es la prosperidad. Me gusta lo que dice tercera de Juan 2, amado, Marco, Juan, Pedro, Juana, Ana, María, como te llame. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos, prosperados y en victoria. No estoy hablando de la teología de la prosperidad. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas. No solamente en una, en todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo dice la palabra de Dios que tenemos que acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Y qué interesante, Pastor. Lo interesante que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Dios nos dio las manos para hacer las riquezas. Amén. Así que eso es fuera la teología de la riqueza. La riqueza la dio, la da el Señor. Así que reciba esas manos laboriosas que Dios le ha dado. Es para hacer las riquezas y la tendrá con el esfuerzo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí no venimos a decirle que usted es juje de Dios y tiene plata. No, no. Aquí tenemos que decirle, hermano, es que usted y yo vamos a alcanzar las bendiciones espirituales. Y Dios que ve que usted busca lo espiritual, como dice Mateo 6.33. Más primero busca, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. No se preocupe del reino de Dios y Dios traerá la provisión de salud, traerá la provisión de restaurar matrimonio, traerá la provisión de restaurar hogares, traerá la provisión también económica en el nombre poderoso de Jesús. Y la Biblia dice, querido televidente, las aves nos siembran, nos recogen y Dios las alimenta. Dice la Biblia que los lirios del campo son más hermosos que la ropa de Salomón. Así que no se preocupe por lo que usted ahora está pasando, está atravesando. Reciba la bendición porque Dios está delante de usted y ahora lo está viendo y ahora mismo está extendiendo su mano para que usted lo reciba. María Manrique dice, Dios le bendiga, gracias, le llamo a Dios. Martina Villacreses, pido oración, tengo en tu mesida la cabeza y me duele. Póngase la mano mi hermana María Martina Villacreses, Martina Villacreses, póngase su mano sobre la cabeza ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Todo endurecimiento, todo problema ahí en su cabeza, todo dolor, todo ahí mialgia, todo dolor Padre mío ahí en la cabeza de Martina Villacreses. Lo atamos, lo reprendemos y declaramos sanidad en estos momentos en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice que si confesamos, declaramos, la recibiremos creyendo. Esta es, y así iniciamos, que se acerque a Dios con fe y por fe, porque por fe obtendremos las cosas porque le hemos creído a Él. Aleluya. Aquí dice también, Erika Elizabeth Zornosa, pide oración por su amiga de Venezuela, Wanda, que está apartada en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Padre, oramos por esa mujer, declaramos la vida de esta sierva. Padre, redalguye el corazón, su mente, abre su mente ahora, que entienda la palabra, porque es una mujer de Dios. Que recuerde que el Jesucristo de la gloria, quien murió por ella en la cruz, ahora mismo la resucita espiritualmente. Padre, aleluya, gloria a Dios. José Benjamín Sánchez, el pastor José Benjamín, también nos está sintonizando. Bendecimos la vida de él, petición por Isalema Serre, por sanidad de su hermano. Oramos, mi Dios amado, y declaramos la palabra que tú te glorifica. José Vera Almeida, saludos, mi amado pastor Carlitos, se le estima mucho. Oh, bendiciones, bendiciones, gloria a Dios. Un abrazo de la distancia, aleluya. También dice, Mary Aguilar Hernández, pido oración por mis finanzas, sobre todo una financiera que me está amedrentando. Soy María del Carmen Aguilar Hernández. Oramos, Señor, por la vida de María Hernández. Oramos, Señor, y declaramos la palabra. Porque por la palabra que declaramos es hecho. Porque la Biblia dice que Dios habló seis palabras. Hágase, hágase, hágase. Y se hizo todo lo que está amado. Aleluya. Y está hecho en el nombre de Jesús. Marta Jiménez allá en Pascuales nos está sintonizando. Oramos por su vida, oramos por su salud, oramos por su finanza, oramos por su provisión. Oramos también por Víctor Parrales. Padre mío, mi Dios, gloríficate ahí en esa enfermedad que lo tiene postrado. Oramos también, mi Dios amado, por Yadira, Tutibén. Oramos por toda la familia en el nombre poderoso de Jesús. René Aguilar Barria también dice oración por mi familia. Para que sirvamos a Dios y podamos predicar su sana doctrina desde Chile, Puerto Montt. Oh, qué lindo. Padre bendito, oramos por la vida de tu siervo. Que esa palabra poderosa inmediatamente sea predicada por la vida de este hombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Marta Jiménez dice gloria a Dios. Cristian Antonio Friallo, la presencia de Dios lo llena a todo. Dice Yanire González también nos está sintonizando en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos la vida de Yanire, Padre mío. Priscila, la doctora Priscila Ochoa también nos está sintonizando. Le mandamos un saludo muy cordial a la doctora Priscila Ochoa. Amén. Dios la bendiga, doctora. Recuerde que el Todopoderoso está de su lado. Aleluya. El Todopoderoso le bendice cada día. Recuerde que él está a su lado y jamás la va a abandonar, mi doctora. Vilma Villegas también nos está sintonizando. Mandamos un saludo cordial. También dice Priscila, la doctora Priscila Ochoa. Amén. Dice. Gracias y damos a Dios. Seguimos orando por todas sus necesidades. Pepe Larrea también nos está sintonizando. Le mandamos un saludo cordial. Marta Osorio también dice pido oración por Juan Esteban por conversión. Mi Dios amado toca la vida ahí donde se encuentra Juan Esteban. Mi Dios amado, tócalo y conviértelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Declaramos la palabra. Recuerde acercarse a Dios con un corazón abierto, con una vida entregada para Él. Una vida rendida a sus pies. Ríndase a sus pies y se dará cuenta que Dios lo hará conforme a la petición de su corazón. Él no miente. Él no miente. Él lo hará. De acuerdo a su fe será hecho. Hoy crezcamos la fe y de acuerdo a su fe será hecho. Y creamos que Dios es galardonador para todos aquellos que le hemos creído. Por eso acerquémonos confiadamente a Dios. Recuerde que aunque un ejército acape contra usted. Su corazón esté confiado de que el Señor lo va a guardar y lo va a proteger. En el nombre poderoso de Jesús. Así como protegió a Josué y a Calé cuando los diez, estos diez príncipes fueron con cosas negativas. Dios lo guardó y lo protegió. Así Dios va a protegerte a ti, a tu casa, a tu familia y descendencia. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Dios. En esta hora tema a Dios. Ese principio de la sabiduría. Honre al Señor. Pídale a Dios con confianza. Cuando la Biblia nos declara que nosotros creemos a la palabra, entonces eso se hará. Abraham, cuando Dios se le aparece y le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham no dijo no, solo dijo voy. Es decir, obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque su corazón se acercó confiadamente a Dios. Hay cosas que no vamos a entender ni vamos a comprender. Mucha gente dirá, pero ¿cómo es que oran tanto y no pasa nada? Hay cosas que usted ni yo entendemos, no entendemos, no comprendemos, pero sí sabemos que si oramos y nos acercamos confiadamente a Dios, Dios va a hacer algo sobrenatural. Amén. Lo lindo y maravilloso es que Abraham le creyó a Dios y le obedeció. Qué interesante. Y Dios lo hizo un hombre. Dice la Biblia famoso. Hasta el corazón de Abraham fue un corazón de un amigo íntimo. La Biblia dice que Abraham fue su amigo íntimo de Dios. Aleluya. María Osorio también nos dice, pido oración por Juan Esteban por conversión en el nombre poderoso de Jesús. Padre, oramos por la vida de María, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaro la palabra. Ahora mismo, Señor, rompemos las cadenas, las ataduras y esta mujer se salva. Recibe al Señor en su corazón, donde esté, Señor, muévela. Muevela ahora en su corazón para que en esta hora ella se arrepienta y reciba a Jesucristo como su Salvador único y suficiente. Dios en nuestro amparo y nuestra fortaleza dice, pido oración para que un proyecto grande que tiene mi esposo, pero parece que en el LM, pero parece que todo se está cerrando. Pido oración para que esto no se haga y que Dios obre para que todo salga bien por esta petición. Compóngale usted, mi pastor, ahí en las manos del Señor. En el nombre de Jesús, declaramos la palabra. Ahora mismo sucederá un milagro. Ahora mismo Dios te sorprenderá. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro la palabra. Esa palabra está hecha en el nombre de Jesús. Aleluya. Marta Jiménez, oración de agradecimiento por mi hija. Mañana nuestra hermana Yadira Tutibén cumple año. Es una excelente hija que Dios la continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Dios. Oramos y bendecimos la vida de Yadira Tutibén, mi Dios amado Señor. Está cumpliendo año mañana, Señor. Y su madre la está poniendo delante de la presencia, Señor. Mi Dios amado Señor, como toda madre ponía a sus hijos, Señor. Porque ella ha acercado su corazón. Mi Dios amado Señor, confiadamente a Dios. Y toda su casa es salva en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos a Carmita, la pastora. Carmita Sedeño. La bendecimos. Está mirando, está viendo, está contenta. Un abrazo, Carmita. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Cristina Troya, necesito oración así. Así mi vida espiritual y necesito también alimentos en mi mesa. Ponemos esta petición de Cristina Troya en tus manos, Señor. Ayúdale espiritualmente y dale la provisión, mi Dios amado, económica. Para que lleve a su mesa en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, maravilloso es el Señor. La palabra del Señor dice que cuando Abraham salió de su tierra y su parentela, la Biblia dice que él obedeció la palabra. Y la palabra del Señor nos enseña que Abraham, dondequiera que iba, él presentaba un altar a Dios. Amigo, amigo, ahora presentamos ese altar, nuestro corazón. Aleluya. Nuestra vida se convierte en un altar para Dios. En esta hora es la oportunidad. Usted que me ve desde el otro lado del mundo, recibe esta palabra. Dios es bueno. Aleluya. Gen L.M. dice, amén, recibo esa palabra para mi esposo. Tiene mucho tiempo sin conseguir trabajo y en el nombre de Jesucristo se va a realizar ese proyecto. Bendiciones, pastores. Gracias, le damos a Dios. Dios anda buscando gente que le crea y que se acerque confiadamente y que deposite toda su fe y toda su confianza. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Dios es el que está preocupado para que usted salga de la situación que se encuentra. Quizás usted está pasando una enfermedad. Quizás el médico le ha declarado algo que a la final ya no hay solución. Yo quiero decirle, acerque su corazón confiadamente que por mucho lo que le haya dicho el hombre, por mucho lo que le haya dicho el médico, no se preocupe. Acerque su corazón confiadamente a Dios, que Dios va a obrar a su favor en el nombre poderoso de Jesús. El proverbio 24, 23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ayer ya pasó, lo de ayer ya no volverá nunca. El de hoy, el presente, goce y declare la palabra. Doble su rodilla donde está y declare la palabra para que ese corazón emana vida y transmita vida. Aleluya. Marité Botero dice, amén y amén, pastores, en el nombre poderoso de Jesús. También aquí hay esta petición, léala y la última. Dios bendiga a los siervos, pido oración por mi salud, mis hijas. Una de ellas está en mal con su matrimonio y pedimos que Dios nos dé solución en la corte como familia. Padre, oramos por la vida, Señor, de Bernarda Cruz, su hija. Señor, declaramos, Señor, que se deshace toda iniquidad, toda maldad y declaramos bendición sobre abundancia en la vida de la hija, nuestra hermana, Bernarda Cruz. Aleluya. Dios es bueno. Y dice Bernarda Cruz, Dios bendiga a los siervos, pido oración por mi salud y mis hijas. Una de ellas está mal con su matrimonio y pedimos que Dios nos dé la solución en la corte. Mi Dios amado, esta petición la ponemos delante de tu presencia. Gloríficate en una forma poderosa y maravillosa en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios es tan hermosa y maravillosa. Aquí está. Comparte a tus amigos y familiares este programa. Qué lindo. Oramos por este lindo y hermoso programa. Compártelo con todos. Vea que Jesucristo es su sanador y salvador. Él le da la vida y dio la vida por usted y Él está a su lado con usted. Dios se va a glorificar en una forma poderosa. Gracias le damos a Dios. Jenny, por favor, que las personas tengan afuera que entren. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios está aquí. Mire, donde usted va, la presencia de Dios va con usted. Y yo le voy a decir algo. Mucha gente dice, yo no siento la presencia de Dios en la iglesia. Escúcheme bien, la presencia de Dios no la va a usted sentir en cualquier lado. Tiene que sentirla en usted porque en usted está la presencia de Dios. Amén. Dios es maravilloso. Dios es omnisciente. Él conoce nuestra vida. Él es omnipresente. Él está aquí con nosotros y también está en su trono. Él está en todas partes del mundo. Como Dios es omnipresente, allá, al otro lado del mundo, declaramos esta palabra, recibe la, recibe la hora, en el nombre de Jesús. Dios está en este lugar y Dios quiere hacer algo grande en tu vida. No hay nada que pase sin que Él no lo sepa. Todo lo que está pasando, Él lo sabe. Y de acuerdo a tu fe, Dios va a obrar. De acuerdo a tu fe, Dios va a obrar. Mucha gente dice, es que Dios no me escucha, es que Dios no sabe. Dios lo sabe todo. Por eso el mensaje de hoy es, acércate con tu corazón, confiadamente. ¿Sabe por qué? Porque de Dios viene lo bueno. De Dios viene la provisión. De Dios viene la salvación. De Dios viene la salud. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La Biblia dice en Santiago 4.7. Resistir al diablo. Pero antes de ello, dice, someteos a Dios. Lo importante y el secreto de que Dios nos defienda y que Satanás quede destruido, es que nosotros primeramente nos sometamos al Señor y resistimos a Satanás, al espíritu inmundo, al espíritu negativo. Cuando usted se somete a Dios, el espíritu santo que está en usted toma control. Y el enemigo tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús. Porque el que está en usted es más poderoso que cualquiera que venga en contra de usted. Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es maravilloso. El mensaje de hoy es acerquémonos con nuestro corazón, confiadamente en Él, porque Él va a ser. No hay nada que Dios no lo sepa. Dios lo sabe todo y Dios va a obrar de acuerdo a su fe. No es de acuerdo a lo que usted llora. No es de acuerdo a lo que usted grita o se lamenta. Es de acuerdo a su fe. Su fe es la que va a tocar el corazón de Dios. Aleluya. Amén. Dice Hebreo 10.22. Qué interesante. Acerquémonos con corazón sincero. Aleluya. En plena certidumbre de fe. Qué lindo. Es decir, si usted se acerca a Dios, crea que le hay. Acercarse a Dios es necesario que usted deje atrás todo aquello. Entonces Dios hará conforme. Marta Osorio dice, pido oración por mis líderes. Consuelo y por el hermano Eliodoro. Pero que el Señor lo siga utilizando con mucha fe en el Espíritu Santo. Mi Dios, en tus manos ponemos esta petición. Señor, gloríficate en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también, Padre mío, por nuestro hermano Señor. Vera Colmenares que está allí hospitalizado en el hospital Bernaza. Señor, gloríficate. Él, toda su casa, su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, maravilloso. Hay un pastor, René Cavallet, dice que nos está viendo. Amén. Bendecimos la vida del pastor René. Un abrazo de la distancia, pastor. Adelante, que Dios le bendiga mucho. Dani también dice que compartió este lindo programa. Estamos a dos minutos, tres minutos para terminar este programa. Y queremos que usted allí, escuchen bien, siempre me gusta, es que los últimos serán los primeros. Los postreros es la mejor bendición. Queremos orar por su petición y queremos decirle que Dios se va a glorificar. No importa si usted llegó al último. En la Biblia habla también que unas personas trabajaron al último y el Señor le pagó lo mismo que el que trabajó ocho horas. No importa si usted llegó al último, ponga su petición y crea que Dios se va a glorificar. Amén. Ahora mismo. Amén. Envíe su petición y Dios lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Jeremías Fajardo, pido oración por mi vida, que me dé salud. Gracias. 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 abrazo, que Dios me los bendiga, sí, mamá. Amén, 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 gloria a Dios. Ministerio de Danza, Fuego de Dios, te invita al vacacional de danza cristiana para todas las edades, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, donde aprenderás rutinas de panderos, mantos, alas, streamers, banderas, abanicos, enseñanza bíblica y mucho más. Ven e inscríbete, estamos ubicados en Capitán Nájera 1216 y Villa Vicencio, instalaciones de FD Televisión. Para más información, comunícate al 0959 707931. No te quedes afuera, te esperamos. FD Televisión, no te empezamos a dar es más. FD Televisión, marcando la diferencia.